Traducido por Marie Arias Gracias. Hola, mi nombre es Fabián Atila, estamos acá en Isla Maciel con el grupo Constructores de Fuego, que estamos haciendo un espectáculo en las dos costas, de Buenos Aires y Isla Maciel, que es un poco un diálogo de las dos orillas, un fuego que se enciende al mismo tiempo en las dos orillas. Hay una cabeza humana y antropomorfa, y acá hay cinco zoomorfas que representan a distintos animales de la zona, de la provincia, que se van a encender con pequeños fuegos al principio y después van a arder y van a caer por su propio peso. Estamos festejando la noche de San Juan, que es un festejo tradicional, en la zona incluso, fue un festejo que se hacía para la noche de San Juan o de Pablo y San Pedro, que se hacían fogatas, y nosotros tratamos de revivir ese momento. Pero se monta un poco en los festejos paganos, de quemar, significa quemar lo viejo, y un poco es también marca el tiempo de cosechas y de siembres. Todos los solsticios nosotros estamos tratando de en algún lugar hacer un fuego. Yo soy Gabriela Fernández Barro, soy parte desde hace bastantes años de Constructores de Fuego, que es un colectivo de artistas que se reúne para hacer obras escultóricas que se completan con la acción del fuego. Yo soy Emilio Reato y pertenezco a este grupo colectivo de constructores de madera y todo lo que encontramos de Descartes. Se trata de un grupo estable de cinco o ocho artistas y a la vez de unos diez más que van, según podemos venir, autogestionados y donde armamos ideas que tienen que ver con un hecho estético que va a ser una obra efímera, ¿no? Básicamente. Un juego también para la formación, que muchos venimos del arte, del objeto, de la decisión, saber que estamos poniendo mucha energía en algo que va a desaparecer y se va a transformar. Entonces, y por ahí lo más importante para nosotros es ese momento, que la forma se vuelve luz y se vuelve más contemplativa. Entonces es como una obra más profunda, más allá del intento nuestro de representar o generar algo formal. Es un proyecto que está abierto a la comunidad, es participativo, en general tiene mucha participación de distintos miembros de los espacios donde realizamos las acciones performáticas. Nos invitó ya hace varios meses la Fundación Isla Maciel, que se ocupa de hacer distintas obras en la isla y una de las ideas más lindas que surgió, porque además surgió de distintos miembros del grupo y de todos pensamos inmediatamente en eso y cuando vinimos por primera vez a la isla nos encontramos con una escuela de circo y distintas organizaciones sociales que estaban trabajando acá, el Museo Comunitario Isla Maciel, por ejemplo, nos decían una de las cosas más hermosas sería unir la isla, que en realidad no es una isla, con la otra orilla, que en general es un espacio completamente diferente y que se piensa en disonancia muchas veces con lo que sucede acá. Entonces pensamos en hacer algo que comenzara en el agua y surgió esta suerte de mito de origen, que pensamos en representar el surgimiento de la vida, por eso empezó en el agua con esa luz pequeña y de ahí la vida fue hacia una y otra orilla, hacia la orilla de Capital, con una cabeza, que se representó con una cabeza humana y hacia la orilla del lado de provincia, el lado de la isla, que se representó con cinco enormes cabezas de animales que fueron las que vimos arder hace un ratito. Entonces simbolizamos los animales y el hombre uno en cada orilla y eso fue un poco el recorrido, la construcción de un símbolo, rescatando la tradición del fuego como fiesta de la luz en esta época del año más oscura, cuando los días se empiezan a alejar, entonces dando ese impulso tradicional que viene de todas las culturas del año nuevo, parece raro un punto. El que quiera tener más información del grupo, está Constructores de Fuego en Facebook, figura así y ahí está toda la información necesaria y todas las quemas que hemos hecho, todos los lugares en que hemos estado y quemado esculturas. ¡Gracias! ¡Gracias!